Señor, señor, ese taco está muy simple. Póngale lo sabroso. Póngale lo sabroso, mayonesa McCormick. Póngale lo sabroso, McCormick, McCormick, mayonesa McCormick. Lo mejor de Ogman Vino. Las mejores obras del autor más leído en las últimas décadas. Ahora dramatizadas en una inigualable colección de cinco audiocassettes. Cada audiocassette viene acompañado de una pieza decorativa que reúne los conceptos esenciales para alcanzar el éxito. Lo mejor de Ogman Vino. Un valioso mensaje de superación para realizarse plenamente como ser humano y triunfar en la vida. SMD lo lleva hasta su casa. Me dijeron que hiciera un anuncio de la revista de la chimoltrufia. ¿Qué les diré? Esto no es para rasurarse. Tampoco es un perfume. Menos sirve para conseguir marido. Tampoco se come. Bueno, sirve para cocinar porque yo puse aquí adentro recetas y consejos para la cocina para mis amigas de mujeres femeninas. Tampoco es una prenda de vestir. Aunque le diré que si usted la lee, sale de su casa con el sentido del humor bien puesto. Bueno, es una revista. Sale los martes. Es catorcenal. Es la mejor de todas. Ya saben que yo como digo una cosa, digo otra. O sea, sé que es una revista para carcajearse el martes y sonreír toda la quincena.